Así luce un penthouse próximamente semi-amoblado de 5.500 dólares en Asunción. Acompáñame a conocerlo. Tiene 780 metros cuadrados propios. Tiene ambientes súper amplios, súper luminosos. Miren lo que es esta cocina con esta isla gigante. El departamento tiene lavadero, dos habitaciones de servicio que comparten un baño. Tiene áreas de guardado. Como les dije, los espacios son súper amplios. Acá podemos poner una sala comedor, una sala de TV. Cuenta con ascensor para los tres pisos que tiene este penthouse. Este sería el piso número 2. Tiene cuatro dormitorios, todos en suite y con vestidor, súper amplios. Tiene un ambiente para utilizarlo, estar íntimo. Este sería el dormitorio principal. Tiene dos baños, dos vestidores, con muchísimo espacio para guardar todo. Nos dirigimos al tercer piso, en donde vamos a encontrar el quincho, que es completamente cerrado, climatizado, súper grande para todos los eventos que quieras realizar. También tenemos la terraza, en donde está la piscina. Y la cantidad de metros cuadrados que tiene este penthouse no es solamente lo único bueno. Miren lo que es esta vista desde el piso 27. El balcón rodea todo el departamento.